Esto sirve siempre, dale, y les gustan, este sería un plano putito, si, si que sería un plano putito. Damos otro clip, venga, cante, 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 canta. Pajarillo verde y en indio por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la canias. Desde el volante. ¿Te ayudo? No. Como le va el encuentro, no? ¿Meto la guitarra dentro de la funda? No, no. Tierra, trágame, quiero ser un pez, sin memoria y sin teceras. Aún vuelveme, deja que mis pies echen raíces, estoy serpienta. Dame hielo para olvidar, dame aire para proclamar en la ciudad. Que quiero ser parte de los que hay que dar, convertirme en madre. Tierra, trágame, deja mis pies echen raíces. Tierra, trágame, deja mis pies echen raíces. Tierra, trágame, deja mis pies echen raíces. Tierra, trágame, deja mis pies, sin memoria y sin perfección. Tierra, trágame, deja mis pies y sin ma iPhone en verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!